En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador El día de hoy el presidente informa que se cumplirá con la recomendación del INE y no se transmitirá en las conferencias matutinas el 29, 30 y 31 de mayo, reanudándose el próximo lunes 3 de junio. Será respetuoso de la autonomía de la Fiscalía Superior de la Federación y no se cerrará la planta de altos hornos de México. Se cuenta ya con la autorización para la construcción de la refinería de Dos Bocas Tabasco, lo que permitirá la autosuficiencia en combustibles. No hablará de temas que relacionen a los estados en los que habrá elecciones este fin de semana. Iniciativa Spotlight México se suma a la iniciativa Spotlight contra feminicidios. Esta iniciativa es coordinada por la ONU y la Unión Europea. Con el fin de detener la violencia de género, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca y propicia la participación de las mujeres en la vida pública de México, garantizando sus derechos y evitando la violencia, el maltrato y la discriminación contra las mujeres. La iniciativa Spotlight tiene como objetivo prevenir, atender y sancionar las agresiones contra las mujeres y niñas. Se atenderá a todo el país, pero en especial en Naucalpan y Ecatepec, en el Estado de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Chilpancingo, Guerrero, que son los sitios con altos índices de violencia de género y feminicidios. Director de la Semarnat Se presenta el nuevo titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, y destaca que es necesario tener una conciencia ecológica dejando de lado únicamente la visión productiva y comercial. Se tiene como fecha límite del 2050 en que se pronostica que se agotará el petróleo y el cambio climático generará catástrofes mundiales. Es necesario entonces apostar por el diálogo para recuperar la Secretaría, con el fin de ponerla al servicio de la sociedad, permitiendo garantizar aire limpio, agua y alimentos sanos para la población. Los gobiernos neoliberales, predominantemente por la corrupción, fueron erosionando la naturaleza y el medio ambiente. Se eliminará el consumo de maíz transgénico y el fracking en México, y no se alentará el uso y compra del sector automotriz a costa de la salud y del medio ambiente. Esto se logrará ciudadanizando la política ambiental. Seis meses de gobierno El presidente se muestra optimista a pesar de los grandes problemas nacionales heredados del periodo de 36 años de neoliberalismo. Se logrará superar la pobreza de la marginación, de la inseguridad y de la violencia. El momento más complejo hasta el día de hoy fue lo sucedido en la explosión del gasoducto en Hidalgo. Lo que se produjo a partir de las elecciones del año pasado fue la consumación de una nueva mentalidad de millones de mexicanos. Publicidad oficial Se garantizará el derecho a disentir de los medios de comunicación y de la población en general. Ya se han definido los criterios para ejercer el presupuesto de comunicación. Se garantizará el derecho a la información y se apoyará a los medios de comunicación por su función social, fomentando una prensa libre, respetando a los críticos del gobierno, incluso a los que lo calumnian. Gracias al despertar de las conciencias ciudadanas, se tiene plena confianza en que se realice un cambio progresista hacia una sociedad más justa, fraterna y democrática. Prohibido prohibir. Denuncias a la Fiscalía General de la República Luego de las denuncias por el caso Fertimex, la Fiscalía será quien determine los alcances y acciones que se llevarán a cabo. No hay persecución política en este gobierno. Son procesos que estaban en curso. Reitera la autonomía de la Fiscalía para actuar conforme a derecho en los casos de corrupción, no permitiendo la impunidad. Reunión con Bombardier Fue un acto de cortesía la reunión con Luis Telles. No se tiene prohibido el dialogar con ningún mexicano. Todos tienen derecho a la comunicación y al diálogo. Y esto no significa que se afecte la vestidura presidencial. Estas empresas solicitaron la reunión por el interés de invertir en México para la generación de nuevos empleos. En estas reuniones no se verifican las personas que se presentarán y se actuó de manera cortés con Luis Telles. Banco de Bienestar Se trabaja en la comunicación del país, ya que solo el 20% del territorio nacional cuenta con cobertura en Internet y telefonía celular. Esto ayudará para que se puedan realizar operaciones bancarias y no se realice el pago de becas en efectivo para evitar la corrupción. Pronto habrá 10.000 centros integradores en pueblos localizados de manera estratégica, en donde habrá una sucursal del Banco de Bienestar. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.